Es la primera vez que hago un reparto a distancia, como no podía venir a Montevideo un mes o dos meses antes. Fue un proceso muy intenso, porque fue un proceso corto y concentrado. Estuvimos menos de un mes con José Sánchez, en donde los primeros días él quiso transmitirnos su metodología de trabajo, que la tiene muy clara y es muy vasta. Fue un trabajo más que nada de contacto con el texto y algunos pequeños ejercicios que nos iba mandando él desde España y que nosotros le mandábamos por videos. Les pedí que me mandaran, aparte de las escenas de obras ya montadas, que cada uno contara un sueño a cámara dirigido a mí. Y ese fue el material a partir del cual establecí la primera comunicación con ellos. Entonces, por eso fue sumamente intenso, además de lo rápido que fue el proceso. ¡Gracias!